En el centro de Kirklareli, aquí en Turquía, cerca de la frontera con Bulgaria, es un centro de detención y este es el momento donde además de la tristeza se nos suma la rabia. Nada más entrar al centro se ve que como está todo el centro lleno de banderas europeas, como la Europa que pretendía dar lecciones al mundo de derechos y de libertades, resulta que lo que estamos exportando desde la Unión Europea es crueldades, inhumanidades, insolidaridad. Aquí en este centro podemos comprobar en la práctica cómo se está aplicando ese acuerdo Unión Europea-Turquía que firmaron nuestros gobernantes el día 18 de marzo. Es un centro que se ha construido con dinero, con fondos europeos, al principio era un centro de acogida, pero a partir del 1 de abril con la firma del acuerdo se ha convertido en un centro de detención, en un centro de expulsión. La Dirección General de Migración de aquí de Turquía nos enseña en el centro orgullosos para demostrar a los europeos cómo ellos están cumpliendo su parte del acuerdo, que evidentemente con nosotras se han equivocado de europeos. Antes de ver las instalaciones nos han hecho una presentación, prácticamente nos vendían este centro de detención como si fuera un hotel de vacaciones. A los comedores les han llamado restaurantes y nos han puesto un PowerPoint muy bonito con pajaritos volando y con niños sonriendo y jugando. Imagino que con nuestros gobernantes funciona esa estrategia y esto les permite irse a dormir tranquilos después de haber firmado un acuerdo que lo que hace es deportar a cientos de personas a países como Irak o como Afganistán. La realidad es que esto es una cárcel, que aquí en estos momentos hay 416 personas esperando a ser deportadas. Prácticamente todos los que están en este centro son personas que han sido deportadas desde las islas griegas aquí a Turquía, a este centro, fruto de ese acuerdo, como digo, de la Unión Europea con Turquía. A los sirios sí que se les está dando esa figura de protección temporal y por eso las personas que hay aquí son personas de Afganistán, Bangladesh, Pakistán, Irán, Myanmar o Congo. Por cierto, estas personas van a ser, la intención es que sean todas deportadas a sus países de origen. Una deportación que además se tienen que pagar con dinero de su bolsillo. Si tienen dinero, si no, pues el Estado se lo cubre, pero si tienen, se tienen que pagar su propia deportación. Hemos podido hablar con una familia de Irán, una familia que va a ser deportada el viernes y nos han comentado, bueno, prácticamente todas las personas con las que hemos podido hablar nos han comentado como no tienen prácticamente información ni derecho a hablar con abogados ni algunos ni siquiera a hacer llamadas telefónicas. Bueno, la realidad es que pagamos 6.000 millones de euros a Turquía porque les hemos contratado como la agencia de deportación. Así que son otros los que se manchan las manos de sangre, pero tenemos que tener claro que aquí lo que se está haciendo es aplicar unas políticas que están diseñadas en Bruselas. Pero vamos, que tampoco lo hacen gratis a cambio de que hacen de actuar de agencia de deportación para Europa. A cambio se han retomado las conversaciones sobre su adhesión a la Unión Europea y a cambio también pues Europa continuará mirando hacia otro lado ante la masacre del pueblo kurdo.